Bueno, hemos sido partícipes nosotros desde el comienzo, desde la primera mesa que se instituyó con todas las organizaciones para tocar este tema. Desde el primer día apoyamos esto porque creemos que es una herramienta muy buena que vamos a tener. Bueno, obviamente que esto no se va a desarrollar de un día para el otro, pero creemos que es un buen paso esto de la ley de reforestar. A ver, seguramente reforestar va a llevar más tiempo de lo que se tardó en desforestar. Probablemente, probablemente lleve más tiempo, sí, porque bueno, obviamente es mucho más sencillo destruir que construir. Una casa la podemos destruir en dos segundos con una topadora y construirla lleva tiempo largo, ¿no? El proceso de construcción es difícil. Pero bueno, es tiempo de que empecemos, empecemos a reconstruir algo. Córdoba tenía, allá por el 1900, tenía prácticamente 15 millones de hectáreas de bosque. Entonces, digamos, evidentemente, obviamente que no podemos negar que muchas de esas hectáreas de bosque estaban en zonas productivas, altamente productivas, lógicamente la evolución de la cantidad de población y la necesidad de producir alimento lleva a que ocupemos zonas ocupadas por monte, pero pueden convivir las dos cosas tranquilamente y me parece que este es un buen paso.